Bueno, yo siempre he sido una persona que me ha costado relacionarme con los demás, que he sido muy introvertido. Era el sentirme muy alejado de todo, era como si me hubiera muerto y la vida hubiera seguido y yo me hubiera quedado un poco en el margen. ¡1, 2, 3, 2, 1! Iban en metro. Iban, yoDO.